Vamos al texto de los hermanos separados Donde dice que la iglesia católica es la gran prostituta Ojo, el capítulo 17 de Apocalipsis Van a ver que ninguna, te lo repito Y tenganlo aquí Y si es mentira, me lo dicen No hay una cita donde diga Y la gran prostituta es la iglesia católica No hay una cita donde diga Y la gran prostituta es una religión Y la gran prostituta es una iglesia Y la gran prostituta, no, eso no lo dice Vamos a ver que dice quien es la gran prostituta Vamos a observarlo Para que ustedes observen Que lo que dicen los gulanos pastores No es bíblico Ah, la gran prostituta es la iglesia católica ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 17 Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17 Vamos a examinar Para que ustedes den cuenta detalles Importantes de qué es la gran prostituta Capítulo 17 Vamos a ver el versículo Leámoslo desde el 5 Desde el 5 Ok En la frente En la frente Esa mujer tenía escrito un nombre misterioso La gran Babilonia La gran Babilonia Madre Babilonia no era una religión Por si acaso Babilonia era una gran ciudad Un gran imperio El imperio babilónico Y entonces aquí está hablando de la gran Babilonia Está haciendo referencia a la Babilonia antigua Es decir Que tiene que ser una gran ciudad Un gran imperio No está hablando de una religión Babilonia Primer dato No era una religión Era un imperio Una gran ciudad Siga Madre de todas las prostitutas Y de todos los malos y odiosos que hay en el mundo Luego me di cuenta De que la mujer se había bebido el vino Y se había emborrachado con él Ese vino representa la sangre del pueblo De Dios Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios Entonces había En ese tiempo había Una ciudad grande Que era un imperio El imperio romano La ciudad Roma Que se embriagó con la sangre de los mártires del Señor Busquen en la historia A ver cuántos cristianos murieron en esa época Y lo mató Roma El imperio romano Para destruir a los cristianos Y no fueron cristianos evangélicos Fueron cristianos católicos Porque los evangélicos todavía no habían nacido Entonces observen como Los hermanos separados Comienzan a calinear A decir mentiras Esa ciudad se embriagó con la sangre de los mártires Yo fui Incluso al coliseo romano Donde murieron muchos mártires De la iglesia católica ¿Por qué no murieron? Ni uno evangélico ¿Por qué? Ni uno protestante ¿Por qué? Ah Y ahora Para no leerlo todo Va hacia el versículo 9 Este versículo 9 me gusta El 9 Ok Para entender esto Para entender esto Hace falta sabiduría Repítelo Para entender esto Para entender esto Hace falta sabiduría Lo que le falta a los hermanos separados Le falta sabiduría En su inteligencia Y en su Biblia ¿Sabe cuál es uno de los libros Que los hermanos separados Le quitan a la Biblia? ¿Cuál? Sabiduría Sabiduría Pero yo creía que ellos lo leían Eso y yo no sabía Oh Dios mío Oh Dios Entonces Los Los hermanos separados Este No tienen sabiduría Pero para entender esto Necesitan tener Sabiduría Entonces ¿Qué le vamos a pedir Que lo entiendan? Si no tienen ni sabiduría Ni siquiera En la Biblia Entonces Vamos Siga Las siete cabezas Y los Son Las siete cabezas Son Los siete cerros De los cuales Está sentada La mujer Y también representa A siete reyes Ahí está Las siete Las siete ¿Qué? Las siete cabezas Ajá Son Son Los siete cerros Ajá De los cuales Están sentadas Entonces De los cuales Está sentada En la cual Está sentada La mujer En los cuales En los cuales Sobre los cuales Sobre los cuales Ajá Eso sí Sobre los cuales Está sentada la mujer Entonces a ver Cuál es la ciudad ¿Cuál es la ciudad? La gran ciudad Donde estaba el gran imperio De aquel tiempo Que estaba sentada Sobre Siete colinas Siete cerros Adivinenlo adivinador Se llama Roma Y donde estaba el Vaticano En Roma Pero ahora te pregunto Cuando San Juan Escribió el Apocalipsis Estaba el Vaticano Existía el Vaticano Estaba en Roma ¿Por qué miente? ¿Por qué no dice la verdad? Eh Observe La mala intención De los hermanos separados Y para que ustedes Vean un poquitico más Como los hermanos separados Engañan a la gente Diciendo que la iglesia católica La esposa del cordero Es la gran prostituta Versículo 18 Versículo 18 Del mismo capítulo 18 La mujer La mujer Que has Visto Que has visto Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es A ver si dice Es la iglesia católica Es una religión Es una iglesia Si lo dice Me callo la boca Dale La mujer que has visto Representa A la gran ciudad A la gran ciudad No a la gran religión No, no, no A la gran ciudad Mi respeto Para los hermanos Si Mi respeto Para los hermanos Que tienen Tanta sabiduría Que dicen Que esa No es una ciudad Que aquí se equivocó San Juan Cuando escribió esto Que ahí tenía que colocar La iglesia católica No Ahí dice La gran ciudad La gran ciudad La gran ciudad Y para que se den cuenta Que si es la gran ciudad Pase ahora hermanos En el capítulo 11 Versículo Del 7 En adelante Para que ustedes Se den cuenta Una gran ciudad Como que Como que Con que la compara A ver A ver Con que comparan A Roma A ver Cuando esto Dos profetas Hayan terminado De anunciar Mi verdadero mensaje El monstruo Que sube Desde el abismo Profundo Peleará Contra ellos Y los vencerá Y los matará Sus cuerpos Quedarán tirados Sus cuerpos Quedarán tirados Paren la oreja En la calle principal De la gran ciudad En la calle principal De la gran ciudad En la calle principal De la gran ciudad La iglesia no tiene Ninguna calle principal Y no es una ciudad Siga Donde mataron Al señor Clavándolo en la cruz Siga La gente Le ha dado A esa ciudad El nombre simbólico De Sodoma Sodoma Y también La llaman Egipto Egipto Durante tres días Y medio Gente De distintos pueblos Razas Idiomas Y países Verá Sus cadáveres Y no dejará Que los entierren Entonces Observen Que la compara Con Sodoma La gran ciudad La compara Con Sodoma ¿Por qué Sodoma? Porque había Un libertinaje sexual Busquen en la historia A Roma De esa época Si no era Una Sodoma Cualquiera Búsquenlo Por favor Instruyense Busquen la historia Era Egipto Donde no le permitía Egipto No le permitía A los Judíos Celebrar El culto Al señor Esa gran ciudad No le permitía A los cristianos Católicos Porque los hermanos Separados No existían Celebrar el culto Al señor Tenían que hacerlo En subterráneo En cuevas Tenían que ya Ocultarse Ya comenzaron A ser perseguidos Ya tuvieron que Comenzar A esconderse Atacaban Al Al pueblo Del señor Entonces Se le respeta Pero ya sabemos Por qué dicen Que es la gran Prostituta De la iglesia Católica Porque le falta Sabiduría Apocalipsis Ayer introdujimos El tema Cuando hablamos Del hecho De que el libro De Apocalipsis Habla en símbolos Y si queremos Entender Un pasaje Como Apocalipsis 17 Necesitamos Estudiar Cada una De las De las partes Individuales Cada uno De los símbolos Y entonces Cuando entendemos Los símbolos Los juntamos Para ver El cuadro Total Así que Lo que vamos A hacer Es analizar El simbolismo Que encontramos En el capítulo 17 Y vamos A comenzar En la página 84 En la parte De arriba De la página Porque hasta ahí Llegamos En nuestro último Tema de ayer Donde dice El ángel De Apocalipsis 17 Y voy a seguir Bastante Estrictamente El material Porque necesitamos Avanzar Y tengo La tendencia A veces De hacer Paréntesis Y desviarme Pero solamente Contamos Con dos Periodos Más Así que Tenemos Que más O menos Cubrir El material La visión Que recibió Juan En Apocalipsis 17 Le fue Dada Por uno De los ángeles Que derramó Una de las Siete Postreras Plagas Vamos A leer Eso En Apocalipsis 17 Y el versículo Uno Dice allí En Apocalipsis 17 Uno Vino Entonces Uno De los Siete Ángeles Que tenían Las siete Copas Y habló Conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia Contra la Gran Ramera La que está Sentada Sobre muchas Aguas Ahora Ustedes notan En este Versículo Que uno De los ángeles Que derramó Las plagas Regresa Para hablar Con Juan ¿Cuántos ángeles Derramaron Plagas En el capítulo 16 El capítulo Anterior Siete Siete ángeles Derramaron Plagas Ahora La pregunta Clave Es ¿Cuál De los siete Volvió Aquí Para hablar Con Juan Porque dice Que es uno De los siete Pero no dice ¿Cuál? Ahora Queremos Descubrir Cuál Es el ángel Que regresa Lo podemos Saber Por el Contenido Vamos A ver La respuesta A esta Pregunta ¿Cuál De los siete Ángeles Que derramaron Las copas En Apocalipsis 16 Regresa En el capítulo 17 Para hablar Con Juan Aquí Está la Respuesta Juan Vio A la Ramera De Apocalipsis 17 Sentada Sobre Muchas Aguas Y En su Frente Se hallaba Escrito El nombre ¿Qué Cosa? Misterio Babilonia La Grande Así que El nombre Que tiene La Ramera Es ¿Qué Cosa? Babilonia Muy Importante Eso Ahora También Se nos Dice Que la Gran Ciudad Reina Sobre Los Reyes De La Tierra Es decir La Ramera Y La Ciudad Son Expresiones Intercambiables La Ramera Es Una Ciudad En Otras Palabras Es Un Poder Político Ramera Enfatiza Su Aspecto Religioso La Ciudad Es Una Entidad Política Es Más En el Griego La Palabra Ciudad Es Polis Que es Muy Interesante Pero Ahí viene Nuestra Palabra Política Así Así Apocalipsis 18 Presenta Babilonia Desde Una Perspectiva Política Mientras Apocalipsis 17 La Presenta Desde Una Perspectiva Religiosa Ahora Nos Dimos Cuenta Que La Ramera Se Lama Babilonia Y Está Sentada Sobre Que Sobre Muchas Aguas Ahora Yo Pregunto Sobre Cuales Aguas Estaba Sentada La Babilonia Antigua Estaba Sentada Sobre El Río Éufrates ¿Correcto? Así Que Tenemos A La Ramera Sentada Sobre Muchas Aguas Su Nombre Es Babilonia Y Necesitamos Saber Cuál De Los Siete Ángeles Viene A Hablar Con Juan No Es Difícil Saber Cuál Es Lo Que Tenemos Que Hacer Es Ir A Descubrir Cuál Ángel Habla De Éufrates Cuál De Los Ángeles Habla De Éufrates Porque La Ramera Está Sentada Sobre Muchas Aguas Se Le Llama Babilonia Y Babilonia Estaba Sentada Sobre Éufrates Y Si Volvemos Al Capítulo Dieciséis Vamos A Descubrir Que La Plaga Que Habla De Éufrates Es La Plaga Número Seis Donde Dice Que Éufrates Se Seca Así Que El Ángel De Apocalipsis Diecisiete Está Regresando Para Explicar Especialmente La Sexta Plaga De Apocalipsis El Capítulo Dieciséis Está Claro Ese Punto Muy Importante Ese Punto El Ángel Que Regresa Es El Sexto Ángel Que Derramó La Sexta Copa Sobre El Río Éufrates Porque En Capítulo Diecisiete Está La Ramera Se Lama Babilonia Está Sobre Muchas Aguas Y Las Muchas Aguas De Babilonia Eran El Río Éufrates Ahora Vamos A Hablar Un Poco De La Ramera La Ramera Es La Protagonista O La Actora Principal De Apocalipsis El Capítulo Diecisiete Ella Se Sienta Sobre Las Aguas Se Sienta Sobre El Dragón Y Se Sienta Sobre Los Montes O Las Cabezas Y Ustedes Como Puede Estar Sentada En Las Tres Cosas Ya Vamos A Ver Hay Una Explicación Para Eso Ella Le Da Su Ella Derrama La Sangre De Los Santos Ella Ejerce Dominio Sobre Las Naciones Y Eventualmente Los Reyes De La Tierra La Aborrecen A Ella Es decir La Actora Principal En Apocalipsis Diecisiete La Estrella Podríamos Decir Apocalipsis Diecisiete De Este Drama Es La Ramera Así Que Necesitamos Entender Que Representa La Ramera La Actora Principal De Esta Profecía En Ezequiel Dieciséis Quince Y Dieciséis Se Nos Explica Que Cuando El Pueblo De Israel Fornicó Con Las Naciones Se Convirtió En Ramera Noten Lo Que Dice Ezequiel Dieciséis Y Los Versículos Quince Y Dieciséis Dice Dios En Cuanto A Israel Pero Confiaste En Tu Hermosura Y Te Que Prostituiste A Causa De Tu Renombre Y Derramaste Tus Esa palabra Está en Apocalipsis Verdad Derramaste Tus Fornicaciones A Cuantos Pasaron Suya Eras Y Tomaste De tus Vestidos Y Te Hiciste Diversos Lugares Altos Y Fornicaste Sobre Ellos Cosa Semejante Nunca Había Sucedido Ni Sucederá Jamás Así Así Que Cuando El Pueblo De Israel Se Relacionó Con Otras Naciones Y Adoptó Sus Prácticas Paganas Se Dice Que Fornicó O Adulteró Porque Abandonó A su Único Esposo Que Era Dios Ahora La Hermana White Confirma Esto En El Conflicto De Los Siglos Página 431 De Nuestro En Nuestro Material Está Esta Cita Dice En El Capítulo 17 Del Apocalipsis Babilonia Está Simbolizada Por Una Mujer Figura Que Se Emplea En La Biblia Para Representar Una Iglesia Siendo Una Mujer Virtuosa Símbolo De Una Iglesia Pura Y Una Mujer Vil De Una Iglesia Que De Una Iglesia Apóstata Así Que En Apocalipsis 17 La Ramera Representa Una Iglesia Que Apóstata Ahora Quiero Hacer Una Aclaración La Ramera De Apocalipsis 17 En Apocalipsis 17 Se Aplica Primordialmente A Roma Papal Pero Hubo Reinos Anteriores A Donde La Religión También Contro Esas Naciones Así Que La Ramera En Apocalipsis 17 Está Hablando De La Última Etapa De La Ramera Que Representa Roma Papal Pero Antes De Eso La Falsa Religión Dominó A Otros Poderes Civiles Antes De Que Lo Hiciera El Papado Al Final De La Historia Ahora Hablemos De Su Fornicación De La Fornicación De La Ramera Dice 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 Apocalipsis 17 Y Versículo 2 Con La Cual Han Fornicado Los Reyes De La Tierra Y Los Moradores De La Tierra Se Han Enviagado Con El Vino De Su Fornicación Ese Pensamiento Se Repite En Apocalipsis 18 3 A Donde Dice Porque Todas Las Naciones Han Bebido Del Vino Del Furor De Su Fornicación Y Los Reyes De La Tierra Fíjense Los Reyes De La Tierra Han Fornicado Con Ella Y Los Mercaderes De La Tierra Se Han Enriquecido De La Potencia De Sus De De Leites Que Significa El Hecho De Que La Ramera Fornica Con Los Reyes De La Tierra Significa Sencillamente Que Es Una Iglesia Que Se Vincula Con Los Poderes Civiles De La Tierra No Permanece Solo Como Iglesia Sino Que La Iglesia Se Vincula Con El Poder Civil Ese Ha Sido El Tema Central Que Hemos Trazado En Todas Nuestras Clases Y Es Que La Iglesia Se Vuelve Apóstata Cuando Apela Al Poder Civil Para Cumplir Su Misión Y Para Castigar A Los Que No Están De Acuerdo Con La Iglesia Y Aquí La Fornicación De La Ramera Significa Que Ella Tiene Relaciones Ilícitas Con Los Reyes De La Tierra Con Los Poderes Civiles De La Tierra Así Lo Explica También Elena White En El Conflicto De Los Siglos Página 433 Dice Por Su Alejamiento Del Señor Y Su Alianza Con Los Paganos La Iglesia Judía Se Transformó En Ramera Roma Ahora Hablando Del Roma Se Corrompió De Igual Manera Al Buscar El Apoyo De Los Poderes Del Mundo Y Por Consiguiente Recibe La Misma Condenación ¿Está Claro? Cómo Se Tornó La Iglesia Ramera Dice Ella Que Fue Porque Buscó El Apoyo De Los Poderes Del Mundo Para Cumplir Su Misión Ahora Vamos A Hablar Del Acto De Sentarse Dice Que La Ramera Es Una Ramera Que Fornica Con Los Reyes De La Tierra Está Metida En La Política En Otras Palabras Y Dice Que Está Sentada No Solamente Está Sentada Sobre Las Aguas Sino Que Está Sentada También Sobre Los Montes Vamos A Explicar Eso Dentro De Unos Momentos Ahora Qué Significa El Acto De Sentarse Vamos A leer El Versículo Apocalipsis 17 1 Y Entonces Vamos A Explicar Qué Significa El Acto De Sentarse Dice Vino Entonces Uno De Los Siete Ángeles Que Tenía Las Siete Copas Y Habló Conmigo Diciéndome Ven Acá Y Te Mostraré La Sentencia Contra La Gran Ramera La Que Está Sentada Sobre Muchas Aguas Ahora Si Ustedes Leen Con Cuidado El Capítulo 17 Van A Descubrir Que La Ramera Está Sentada Sobre Muchas Aguas Está Sentada Sobre La Bestia Escarlata Y Está Sentada Sobre Los Siete Montes Y Claro La Pregunta Inmediatamente Es Cómo Puede Estar Sentada Sobre Esas Tres Cosas Sobre Las Aguas Sobre La Bestia Escarlata Y Sobre Los Siete Montes En Realidad No Hay Ninguna Contradicción Eso Lo Vamos A Estudiar Cómo Es Posible Que Ella Se Sienta Sobre Estas Tres Entidades Ahora El Acto De Sentarse Significa Que Ella Que Significa Que Ella Domina O Ella Gobierna Sobre Estas Entidades Es decir Ella Es La Reina Como Dicen Isaías 47 Yo Estoy Sentada Reina Dice Babilonia Y No Veré Viudés Eso Es Lo Que Dice Babilonia En Isaías El Capítulo 47 Es decir Quiero Que Recuerden Que Se Sienta Sobre Las Aguas Se Sienta Sobre La Bestia Escarlata Y Se Sienta Sobre Los Siete Montes Domina Esas Entidades Y Reina Sobre Ellas Ahora Vamos A Interpretar Lo Que Significan Las Aguas Apocalipsis Diecisiete Uno No Vamos A Leer El Versículo De Nuevo Pero Dice Que La Ramera Está Sentada Sobre Muchas Aguas Ahora La Pregunta Clave Es Que Representan Las Aguas No Hay Que Adivinar Porque La Mima Profecía Nos Interpreta Lo Que Significan Las Aguas Noten Apocalipsis Diecisiete Y El Versículo Quince Nos Da La Explicación De Lo Que Representa Este Símbolo Me Dijo También Las Aguas Que Has Visto Donde La Ramera Se Sienta Son Que Cosa Son Pueblos Muchedumbres Naciones Y Que Naciones Y Lenguas Es Es Las Aguas Sobre Las Cuales Domina La Ramera Son Muchedumbres Naciones Lenguas Y Pueblos Ella Gobierna Sobre Un Sistema Global Es Lo Que Está Diciendo Ahora Quiero Repasar Muy Brevemente Lo Que Nosotros Estudiamos En Nuestro Último Tema Aquí Juntos Y Lo Voy A Hacer Rápidamente Porque Ya Lo Estudiamos Pero Es Vital Para Entender Lo Que Vamos A Estudiar A Continuación Usted Recuerda Que En Apocalipsis El Capítulo 12 Que Dice Que El Dragón Echó De Su Boca Agua Como Un Río Para Tratar De Ahogar A La Mujer Y Eso Sucedió Por Cuánto Tiempo 1260 Años Hacia El Final De Ese Periodo Que Sucedió Con Las Aguas Las Aguas Se Secaron Y Cesó La Persecución Pero Dice Apocalipsis 12 17 Que El Dragón Va Perseguir De Nuevo Porque Dice Entonces El Dragón Se A Hiró Contra La Mujer Y Van A Fluir Las Aguas De Nuevo De La Boca Del Dragón Según Apocalipsis 12 17 Claro Que Si Luego Estudiamos Apocalipsis 13 En Apocalipsis 13 Tenemos Una Bestia Cuánto Tiempo Gobernó La Bestia 42 Meses Es El Mismo Período Percillo Los Santos Por 42 Meses Pero Que Sucedió Al Final De Ese Período Al Final De Ese Período Recibió Una Herida Mortal Y Cesó La Persecución Como Cuando La Tierra Ayudó A La Mujer Es Ese El Final De La Bestia No Porque Dice Que Su Herida De Muerte Será Sanada Y Volverá A Perseguir Ven La Secuencia También Estudiamos Daniel 11 Recuerdan Que Por Días El Rey Del Norte Perseguía Al Pueblo De Dios Lo Castigaba Con Fuego Con Encarcelamiento Con La Espada Con Despojo De Bienes Durante Días Que Entendemos Como 1260 Días Pero Al Final De Ese Tiempo En El Tiempo Del Fin Que 1798 El Rey Del Sur Francia Se Acornió Contra Él Y Lo Atacó Y Le Dio La Herida Mortal Pero Luego Dice Que A Este Poder Se Le Sana La Herida Y Dice Que Sobrepuja E Inunda Es decir Las aguas Están Nuevamente Que Las aguas Están Nuevamente Fluyendo Ahora Apocalipsis El Capítulo 17 Está Describiendo El Momento Cuando Las Aguas Van A Volver A Fluir Después De La Herida Mortal Es decir Apocalipsis 17 Nos Está Llevando A Nuestra Época Al Periodo Cuando Esta Bestia Tiene Una Herida Mortal Y Está A Punto De Comenzar A Fluir El Agua Otra Vez El Agua De Persecución Porque Las Aguas Están Fluyendo Según Apocalipsis 17 Porque Están Entendiendo El Punto Ahora Vamos A Pasar Por Alto Entonces En Gran Medida Las Siguientes Páginas Porque Ya Hemos Cubierto Este Material Pero Lo Que Quisiera Es Resumir Quisiera Resumir Lo Que Tenemos En La Página 89 Arriba En La Parte De Arriba Resumir Lo Que Acabamos De Cubrir Durante Los 1260 Años Hay Un Diluvio Si O No Las Aguas Fluyen Para Perseguir Al Pueblo De Dios En 1798 Según Todas Estas Profecías Que Sucede Las Aguas De Persecución Se Secan Y Estamos En Ese Período Donde No Hay Persecución Ahora Pero Luego La Herida Mortal Se Sana El Dragón Se Vuelve A Ir El Rey Del Norte Sobre Puja Inunda Y Las Aguas Vuelven A Que Las Aguas Vuelven A Fluir Pero Van A Fluir Para Siempre Cuando Se Sane La Herida Mortal No La Biblia Dice Que Las Aguas De Leófrates Se Van A Secar Las Aguas De Babilonia Se Van A Secar Las Muchadumbres Se Le Van A Volcar En Contra En Apocalipsis 16 Dice Que Las Aguas Se Van A Secar Pero En Apocalipsis 17 Dice Que Los Reyes Con Quienes Ella Fornicaba Sobre Los Cuales Ella Gobernaba Se Le Van A Volcar En Contra Que Tiene Que Ver Con El Secamiento De Las Aguas Las Muchedumbres Y Los Reyes Le Van A Retirar Su Apoyo En Otras Palabras Es decir Las Aguas De Persecución Van A Fluir De Nuevo La Herida Mortal Se Va A Sanar El Dragón Se Va A Ir Contra La Mujer El Rey Del Norte Va Inundar Y Sobre Pujar Pero No Va A Ser Para Siempre Porque Dios Va A Secar Las Aguas Las Muchedumbres Le Van A Retirar Su Apoyo Y Los Reyes De La Tierra También Le Van A Retirar Su Apoyo Y Las Aguas Se Secarán De Una Vez Por Todas Les Quedó Claro Ese Punto Es Vital Para Entender Esta Profecía Ahora Vamos A Mirar El Nombre De La Ramera Es Muy Interesante Se Le Llama En Apocalipsis 17 5 Si Van Conmigo Allí Apocalipsis 17 5 Dice Y En Su Frente Un Nombre Escrito Un Misterio Babilonia La Grande Y Ahora Fíjense La Madre De Las Rameras Y De Las Abominaciones De La Tierra Se Le Llama La Que La Madre De Las Rameras Lo Cual Significa Que Debe Haber Tenido Que Hijas Pero La Madre Existió Antes Que Las Hijas Eso Es Lógico La Madre Existió Primero Y Luego Tiene Hijas Escuchen Las Hijas Son Lo Mismo Que El Falso Profeta Las Hijas Son Lo Mismo Que La Bestia Que Se Levanta De La Tierra Yo Pregunto La Bestia Que Se Levanta De La Tierra Actúa Igualito Que La Madre Si O No Hace Todo Para Honrar La Madre Si O No Todo Lo Hace Para Honrar La Madre Y Esto Me Hace Recordar Y Esto es un Tema Ya Para Una hora Completa Pero Me Hace Recordar La Experiencia De Juan El Bautista Saben Que En El Nuevo Testamento A Juan El Bautista Se Le Llama Elías Tres Veces En los Evangelios Jesús Dice Que Juan El Bautista Elías No En persona Sino Que Vino En El Espíritu Y El Poder Elías Han Ustedes Estudiado La Muerte De Juan El Bautista En El Antiguo Testamento La Historia De Elías Tiene Tres Protagonistas Principales Está En Primer Lugar Jezabel La Ramera Está El Rey Acab Que Está Fornicando Con Jezabel Y Están Los Falsos Profetas De Baal Que Hacen Lo Que La Ramera Dice Ahora En El Nuevo Testamento Juan El Bautista Tiene Tres Enemigos Que Sostienen La Misma Clase De Relación Con Él Recuerdan Cuando Juan El Bautista Murió ¿Quién Quería La Muerte De Juan El Bautista Herodías Estaba Fornicando Herodías Oh Si Fue Reprendida Como Una Fornicaria Por Juan El Bautista Y No Le Gustó Estaba Fornicando Con El Rey Ella Quería Matar A Juan Pero No Podía ¿Verdad Que No Podía Necesitaba Que Que La Hija Le Ayudara Salomé Y Entonces Le Dijo A La Hija Mira Sanguinaria Igual Que La Madre Porque Le Dice A La Hija Mira Pide En Un Plato La Cabeza De Juan El Bautista Y La Hija Hace Lo Que Dice La Madre Esa 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 La Relación Que Elías 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 Fue En Exilio Durante 1260 Años Y Otra Hora Para Elías De Los Últimos Días Porque En Realidad La Historia De Elías Está Muy Prevalente Dentro Del libro De Daniel Y Del libro De Apocalipsis Pero No Disponemos Del tiempo Para Eso Así Que Las Hijas Representan Que Cosa Las Sectas Protestantes Que Hacen Lo Que Dice La Madre Yo Pregunto A La Bestia Con Cuernos De Cordero Hacen Lo Que Dice La Mamá Manda Todos Adorar A Quien A La Madre Manda Todos Que Adoren La Imagen De Quien De La Madre Que Imponga La Marca De Quien De La Madre Todo Lo Que Hace Lo Hace En Presencia De La Madre Dice Es decir El Protestantismo Apóstata Que Nació De La Madre En El Siglo XVI Y Nunca Logro Deshacerse De Algunas De Las Prácticas Y Doctrinas Erróneas Se Han Tornado También En Rameras De La Madre Porque Reflejan Muchas De Las Mismas Enseñanzas Que Tiene La Madre La Sierva Del Señor Nos Dicen El Conflicto De Los Siglos Página 433 Se Dice Que Babilonia Es Madre De Las Rameras Sus Hijas Deben Simbolizar Las Iglesias Que Se Atienen A Sus Doctrinas Y Tradiciones Y Siguen Su Ejemplo Sacrificando La Verdad Y La Aprobación De Dios Para Formar Alianza Ilícita Con El Mundo Más Claro No Canta Un Gallo A Las 3 De La Mañana Increíble Pero Cierto Ahora Fíjense La Hija De Herodías Era Igual A La Madre Imagínense La Madre Le Dice Mira Pide En Un Plato La Cabeza De Juan El Bautista Oiga Si Era Una Hija Diferente Que La Mamá Dice Pero Mamá ¿Cómo Tú Me Mandas A Decir Eso Pero Cuando La Mamá Dice Pide La Cabeza Ah Ok Mamá Como Tú Diga Era Igualita A la Madre Sanguinaria Un Reflejo De la Madre Una Imagen De la Madre Era La Hija Ahora 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 Quiero Quiero Que Vayamos Al Pie De la Página 90 A Donde Elena Hedde White Claramente Expresa Lo Que Está Trazando La Profecía De Apocalipsis El Capítulo 17 Clarísimo Escuchen Lo Que Dice En El Capítulo 17 De Apocalipsis Se Predice La Destrucción De Todas Las Iglesias Cuando Dice Las Iglesias Esto Hablando De Las Iglesias Protestantes Nos Vamos A ver En El Contexto En El Capítulo 17 De Apocalipsis Se Predice La Destrucción De Todas Las Iglesias Que Se Que Se Corrompen Mediante La Devoción Idólatra Al Servicio Del Papado Las Cuales Beben El Vino De La Ira De Su Fornicación Que Hacen Beben Que Cosa El Vino Que Le Da Quien Que Le Da La Ramera Y Que Pasa Cuando Se Beben El Vino Se Emborrachan Y Un Borracho No Puede Pensar Claramente Por Eso Cuando Usted Estudia El Sábado Con Alguien Y Presenta Todos Los Argumentos Bíblicos Dice No Yo No Entiendo El Domingo Hay Que Guardar El Domingo En Honorable La Evidencia Bíblica Y Muchas Veces No Aceptan Porque Están Borrachos Entonces Hay Que Esperar Que Estén Sobrios Para Que Entonces Puedan Razonar Y Decir Si La Biblia Dice Claramente Que Es El Sábado Para Entonces Guardar El Día Que La Biblia Dice Que Debemos Guardar Sigue Diciendo La Sierva Del Señor Así Se Representa Al Poder Que Papado Entonces Así Se Representa El Poder Papal Que Con Todo Engaño De Iniquidad Por Medio De Una Atracción Superficial Y Un Despliegue Fastuoso Porque Mire Uno Ve La Iglesia Católica Es Una Cosa Que Impresiona Los Sentidos La Música El Espectáculo Extraordinario Yo Recuerdo Cuando Murió Juan Pablo Segundo Wow La Música Y Los Colores Y La Ropa Y El Oro Y La Plata Y Todo Eso Deslumbrante Una vez La Hermana White Visitó La Catedral De Milán Y Yo Tuve El Privilegio De Estar El Año Pasado Allá En Milán Y Una De Las Cosas Que Quería Ver Era La Catedral De Milán La Hermana White Tiene Solo Una Cita Donde Ella Escribió En Cuanto A Su Visita A La Catedral De Milán Al principio De La Cita Ella Describe Cuán Impresionada Estaba Con La Arquitectura Porque Tomó Centenares De Años Construir Esa Catedral Es Una Obra Pero Maestra Yo Mismo Me Quedé Pasmado Pero Al Final De La Cita La Hermana White Dice Al Fin Y Al Cabo Solo Era Un Montón De Extravagancia Pero Impresiona Los Sentidos La Gente Se Impresiona Por Lo Que Es Grande Majestuoso Magnífico Y No Por La Simplicidad De La Verdad Por Eso La Gente Le Gust Mucho A Los Milagreros Que Hablan De Prosperidad Y Hacen Milagros Y Matan A La Gente En El Espíritu Y Ruedan En Los Pasillos Y Hablan En Lenguas Y Se Ríen En El Espíritu La Gente Le Encanta Lo Espectacular Pero Cuando Uno Les Presenta La Fría Verdad No 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 Eso No Es Interesante Pero Dios Quiere Que Nosotros Recibamos La Verdad Y Que La Verdad Penetre A Nuestro Corazón Sigue Diciendo Así Se Presenta Al Poder Papal Que Con Todo Engaño De Iniquidad Por Medio De Una Atracción Superficial Y Un Despliegue Fastuoso Engaña A Las Naciones Prometiéndoles Como Satanás A Nuestros Primeros Padres Todo Bien A Los Que Reciban Su Marca Y Todo Daño A Los Que Se Oponen A Sus Vas a Poder Comprar Y Vender Y Vas a Sobrevivir Pero Si Tú No Recibís Mi Marca No Vas a Poder Comprar Ni Vender Y Te Vamos A Matar Entonces Aparentemente Dicen No No Yo Recibo La Marca Para Que No Me Maten Pero Yo prefiero Que Me Maten Ahora Y Vivir Después Que Vivir Ahora Y Morir Después Ahora Fí Lo Que Sigue Diciendo ¿Captar Lo Que Está Diciendo Mientras Más Grande La Corrupción Interior Mayor El Despiegue Externo Y Eso Lo Ve También Uno A Nivel Individual Especialmente Como Se Adornan Las Mujeres No Vamos Ahí Sigue Diciendo La Biblia Dice Claramente Que Esto O Perdón Déjenme Regresar Un Poquito El Poder Que Tiene La Más Profunda Corrupción Interior Hará El Mayor Despliegue Y Se Vestirá Con Las Más Esmeradas Señales De Poder La Biblia Dice Claramente Que Esto Cubre Una Maldad Corrompida Y Engañadora Y En Su Frente Un Hombre Escrito Un Misterio Babilonia La Grande La Madre De Las Rameras Y De Las Abominaciones De La Tierra Y Ahora Quiero Que Noten La Última Parte De Esta Cita Que Se En El Comentario Bíblico Adventista Tomo 7 Páginas 994 Y 995 Fíjense Lo Que Dice Que Entidad Le Entrega Su Reino A Este Poder A Cual Poder A La Ramera Que Es decir Que Entidad Le Entregará Su Reino A Este Poder Yo pregunto Hay Un Reino Que Le Va Entrega Su Poder Si Señor Escuche Lo Que Dice El Protestantismo Entonces El Protestantismo En Los Estados Unidos Es Un Reino Separado De La Ramera Es Un Reino Aparte De La Ramera Como No Eso Es Importante Que Entidad Le Entrega Su Reino A Este Poder El Protestantismo Cuando Dice Protestantismo Está Hablando Del Protestantismo En Los Estados Unidos Un Poder Que Mientras Afirma Que Tiene El Carácter Y El Espíritu De Un Cordero Y Está Aliado Con El Cielo Habla Con Voz De Dragón Está Movido Por Un Poder Que Procede De Abajo Como Entendió Elena A La Ramera Como Entendió Ella Esta Profecía Entendió Que Se Aplica Al Poder Papal Que Da Un Gran Despliegue De Poder Y De Ostentación Y Luego Dice Ella Que La Bestia Que Tiene Cuernos Como De Cordero Pero Que Habla Como Un Dragón Es El Emisario De Este Poder Que Le Va A Dar Su Reino A Este Poder Es decir Le Va Sanar La Herida Mortal ¿Les Quedó Claro? Ahora Hablemos De Otros Símbolos Que Tenemos Nombres De Blasfemia Dice Que La Ramera Tiene Nombres De Blasfemia Ahora ¿Qué Es Blasfemia Según Las Profecías? Blasfemia Significa Dos Cosas Es Cuando Un Individuo Profesa Ser Dios En La Tierra Y Cuando Un Sistema Profesa Tener Poder Para Perdonar Pecados Ahora Yo Pregunto ¿Cuál Es La Única Iglesia En El Mundo Que Profesa Tener El Representante O El Vicario De Cristo En La Tierra La Iglesia Romana Y ¿Cuál Es La Única Iglesia En El Mundo Que Dice Que Tiene Poder Para Perdonar Pecados La Iglesia Romana Otra Característica Que Demuestra Que Esto Está Hablando De La Iglesia Romana La La Vestimenta De La Ramera También Nos Dice Que Representa La Ramera Dice Apocalipsis El Capítulo 17 Y El Versículo 4 Vamos A Leerlo Y La Mujer Estaba Vestida De Púrpura Y Escarlata ¿Cuáles Son los Colores Predominantes De Esta Iglesia Púrpura Y Escarlata Ustedes No Vieron El Funeral De Juan Pablo II Púrpura Y Escarlata Por Todas Partes ¿Saben Que Color Nunca Usa La Iglesia Católica El Azul Y ¿Saben Por Qué? Porque El Azul Representa La Ley De Dios En El Libro De Números El Capítulo 15 Dice Que El Azul Dice Ponte Una Orla Azul En La Parte De Abajo De Tus Mantos Que Representa La Ley Para Que No Olvides La Ley De Pero Hay Más Dice La Mujer Estaba Vestida De Púrpura Y Escarlata Y Es Muy Rica Dice Adornada De Que De Oro De Piedras Preciosas Y De Perlas Caracteriza Eso A La Iglesia Romana Claro Que Si Y Tenía En Su Mano Un Cáliz De Oro Lleno De Abominaciones Y De La Inmundicia De Su Fornicación La Hermana Huay Comentando Sobre La Vestimenta De La Ramera Dice Lo Siguiente En El Conflicto De Los Siglos Página 432 Y 433 La Púrpura Y La Escarlata El Oro Y Las Piedras Preciosas Y Las Perlas Pintan Un Cuadro Vívido De La Magnificencia Y La Pompa Más Que Reales De Que Hacía Gala La Arrogante Sede Romana Todas Las Características De La Ramera Apuntan Hacia Roma Ahora La Ramera Tiene Una Copa De Vino Tiene Una Copa Y Dentro De La Copa Tiene Que Tiene Vino Ahora Que Representa El Vino Saben Por Mucho Tiempo Yo Luché Con Esto Porque Cuando Yo Encontré Aquí Que Ella Tenía Una Copa Llena De Vino Yo Dije Bueno Para Saber Que Representa El Vino Voy A Buscar En Otras Partes De La Biblia Para Ver Que Representa El Vino Pero Busqué En Otras Partes De La Biblia Y Encontré Que El Vino Significa Vino Literal Entonces Yo Dije ¿Cómo Puedo Entender Que Representa El Vino Que Tiene Esta Copa Y Un Día Estaba Estudiando Esta Profecía Y De Reprente Se Prendió Una Luz Y Ya Tengo La Respuesta Vamos A Notar Donde Está La Respuesta De Este Asunto Apocalipsis 17 Y Vamos A Notar El Versículo 4 Dice Y La Mujer Estaba Vestida De Púrpura Escarlata Y Adornada De Oro De Piedras Preciosas Y De Perlas Y Tenía En Su Mano Un Caliz De Oro Lleno Ahora Que Tenía El Caliz Vino ¿Verdad Que Si Tiene El Vino Pero Noten Que Es El Vino Dice Un Caliz De Oro Lleno De Abominaciones Y La Inmundicia De Su Fornicación Que Es El Vino Sus Abominaciones Entonces Yo dije Lo Que Tengo Que Buscar Es La Palabra Abominación Para Saber Que Es Lo Que Tiene La Copa Y Solo Les Puedo Sintetizar Ustedes Lo Porque Es Imposible Que Nosotros Leamos Todos Los Versículos Estaríamos Aquí Más De Una Semana Estudiando O Dos Semanas Ahora Noten La Biblia Dice Que Es Abominación La Biblia Dice Que Abominación Es Hacer Ídolos E Inclinarse A Ellos De Deuteronomio 7 25 Y 26 La Iglesia Romana Hace Eso Deuteronomio 18 9 Al 13 Dice Que Abominación Es Tratar De Comunicarse Con Los Muertos La Iglesia Romana Le Ora A Los Muertos Le Ora A La Virgen María Ora Por Los Muertos Y A Los Muertos Claro Que Si Cree Que El Alma Del Hombre Es Inmortal La Iglesia Romana La Biblia Lo Llama Abominación Proverbios 28 9 Dice Que El Que Quita Su Oído Para No Oír La Ley Eso Es Abominación La Iglesia Romana Jugó Un Jueguito Con La Ley De Dios Procuró Cambiar La Ley De Dios Claro Que Si La Biblia Dice En Ezequiel 23 35 45 Que Adulterio Espiritual Es Abominación La Iglesia Romana Fornica Y Comete Adulterio Espiritual Con Los Reyes De La Tierra Claro Que Si Deuteronomio 14 3 Nos Dice Que Comer Carnes Inmundas Es Una Abominación Que Dicen Inclusive Las Protestantes Dicen No Tú Te Puedes Comer Tu Chuletica De Cerdo No 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 El Problema La Oración Lo Santifica Es decir La Oración Bendice Lo Que Dios Maldijo Dice Esas Leyes Eran Para Los Judíos Como Si El Sistema Digestivo De Los Judíos Es Diferente Que El Sistema Digestivo De La Gente Hoy Esas Son Leyes De Salud Y Las Leyes De Salud Son Perennes No Cambian Porque La Salud Del Hombre Es Siempre Igual Más Hoy Cuando Se Ha Degenerado La Raza Humana Más Debemos De Vivir En Armonía Con esas Leyes De La Salud Derramar Sangre Inocente Es Abominación A Jehová Según Ezequiel 22 2 La Ramera Derrama La Sangre De Los Santos De Dios Claro Que Si Pero Saben Cuál Es La Abominación Más Grande De Todas La Adoración Al Sol En Ezequiel El Capítulo 8 Dios Le Muestra Se Conoce Como El Capítulo De Las Abominaciones Dios Le Muestra Ezequiel Una Abominación Que Se Está Cometiendo Entre El Pueblo De Dios No Los Paganos En Jerusalén En El Templo De Dios Y Ezequiel Dice Ay Señor Que Terrible Esa Abominación Dios Dice Eso No Es Nada Te Voy A Mostrar Algo Peor Que Eso Entonces Dios Le Muestra Otra Abominación Y Ezequiel Dice Pero Señor Terrible Dios Dice Eso No Es Nada Te Voy A Mostrar Una Abominación Peor Que Eso Y Lo Que Culmina La Lista La Peor De Todas Las Abominaciones Es Que Los Varones Ancianos Veinticinco De Ellos Tenían Su Espalda Al Templo Del Señor Y Tenían El Rostro Hacia El Oriente Y Estaban Adorando Al Sol La Mayor Abominación La Que Culmina Toda La Lista La Adoración Al Sol Y Usted Dice Pero La Iglesia Católica No Adora Al Sol Saben Una Cosa Que A Mi Me Impresionó Cuando Yo Hice Un Tour Del Vaticano Y Del Museo Del Vaticano Es La Cantidad De Soles Que Hay Por Todas Partes Copas Con Soles Pinturas Con Soles Capillas Con Soles 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 Pero Por Todas Partes Soles Ahora Usted Le Dice A un Católico Que Adora El Sol Y Dice No No Pero Adoran En El Día Del Sol Y Usted Dice Pero No Es Igual Adorar El Sol Que Adorar En El Día Del Sol Y Yo Digo Que Es Igual En principio Déjame Explicar Por qué Déjame Preguntarles Quien Creó El Sol Dios Lo Creó Para La Adoración Entonces Que Pasa Si Usted Lo Convierte En Un Objeto De Adoración Eso Es Idolatría Ahora Pregunto Quien Creó El Primer Día De La Semana Dios Lo Creó Para La Adoración No Es Un Día De Trabajo Entonces Qué Pasa Si Usted Lo Convierte En Un Día De Adoración Igual Es Idolatría No Importa Si Es Un Objeto O Si Es Un Día Lo Lo Que Usted Hace Para Adoración Que Dios No Hizo Para Adoración Es Idolatría Están Conmigo Al Final De La Historia El Diablo Es Demasiado Inteligente Él Sabe Que La Gente En Un Mundo Civilizado No Se Va A Inclinar Para Adorar El Orbe Celestial Los Paganos Si Pero Satanás Sabe Que La Gente Demasiado Sofisticada Para Inclinar A Adorar El Sol Y Pensar Que El Sol Es Un Dios Pero El Diablo Se Las Arreglado Para Que El Mundo Cristiano Adore En El Día Del Sol San De Se Llaman Inglés Diez Solis Como Como Lo Denominó Constantino Cuando Él Hizo Su Ley Dominical Y El Principio Es El Mismo Porque Se Está Guardando Como Santo Un Día Que Dios Nunca Santificó Así Que Pregunto La Iglesia Romana Tiene Todas Esas Abominaciones En Su Copa Ahora Les Leo Una Cita De La Hermana White La Viejita Sabía Todo Esto Y Ustedes Notan Que Vamos A La Biblia A Elena White La Biblia Nunca Nos Quedamos Con Elena White Ella Amplía Y Explica Pero Siempre Vamos A La Biblia Ayuda Porque Ella Explica Y Amplía De Una Forma Clara Lo Que La Biblia Ya Contiene Testimonio Para Los Ministros Página 59 Las Denominaciones Religiosas Caídas Son Babilonia Babilonia Ha Estado Promoviendo Doctrinas Venenosas El Vino Del Error Que Representa El Vino El Error Exactamente Doctrinas Falsas Sigue Diciendo Este Vino De Error Se Compone De Falsas Doctrinas Tales Como La Inmortalidad Natural Del Alma El Tormento Eterno De Los Malos La Negación De La Preexistencia De Cristo Antes De Su Nacimiento En Belén Y El Defender Y Exaltar El Primer Día De La Semana Por Encima Del Día Santo De Dios Estos Errores Y otros Similares Fíjense Solamente Una Muestra La que Ella está Mencionando Dice Estos Errores Y otros Similares Son Presentados Al Mundo Por Las Diversas Iglesias Y Y Así Se Cumple El Pasaje Que Dice Porque Todas Las Gentes Han Bebido Del Vino Del Furor De Su Fornicación Y ¿Por qué Se llama El Vino Del Furor? Escuchen Bien Dice Un Furor Es Lo Que Producen Falsas Doctrinas Y Cuando Los Reyes Y Presidentes Ah ¿Quién Es Que Les Da El Vino La Ramera Ah Se Claramente Y Puedan Hacer Lo Que Ella Dice Un Furor Es Lo Que Producen Falsas Doctrinas Y Cuando Los Reyes Y Presidentes Beben De Este Vino Del Furor De Su Fornicación Resultan Movidos Por La Ira Contra Aquellos Que No Estarán De Acuerdo Con Las Herejías Falsas Y Satánicas Que Exaltan El Descanso Espurio E Inducen A Los Hombres A Pisotear El Monumento Conmemorativo De Dios Porque Los Reyes Y Presidentes Beben El Vino De Este Sistema Están Borrachos Y Por Lo Tanto Se Llenan De Ira Contra Los Que No Hacen Lo Que Este Sistema Dice Está Claro Hermanos Y Hermanas Por Eso Empezamos Con Daniel 2 Con La Méscada De Hierro Y El Barro Esa La Profecía Fundamental Lo Más Terrible Es Unir La Iglesia Con El Estado Por Eso Nuestros Gobernantes En Estados Unidos Necesitan Escuchar Esta Serie Para Que No Cometan El Error Y Hablo En Serio Para Que No Cometan El Error De Permitir Que La Iglesia Les Dicte Lo Deben Hacer Porque Si Lo Permiten Algún Día Se Le Van A Volcar En Contra Y No Solamente Se Le Van A Volcar En Contra Sino Que Van A Estar Perdidos Y Dios Quiere Que Los Gobernantes Sean Salvos En Su Reino Ahora Vamos A Encontrar Más Adelante Que En El Momento De La Sexta Plaga Las Muchedumbres Que Se Han Bebido El Vino Y Los Reyes Que Se Han Bebido El Vino De Repente Van A Quedar Bien sobrio Y Las Aguas Sobre Las Cuales Se Sienta La Ramera Se Le Van A Secar Se Van A Despertar De Su Letargo Y Los Reyes De La Tierra Que Fornicaron Con Ella Y Que Gozaron Con Ella Se Van A Despertar Y Van A Ramera Te Aborrecemos Y Van A Volcarse En Contra De Ella Se Le Se Se Las Aguas La Muchedumbre Se Su Borrachera Y Le Digo Una Cosa Que Cuando Se Despierten El Guayabo Va A Ser Grande Yo No Se Si Usted Usa Esa Palabra Guayabo Pero Es Una Palabra Que Usan En Colombia Y Venezuela Para Describir Una Persona Que Está Saliendo De La Borrachera Por La Mañana Tiene Dolor De Cabeza Terrible El Dolor De Cabeza Cuando Se Despierten Va En Los Días De Cristo Quienes Eran Los Primordiales Culpables Los Líderes Espirituales Y En La Edad Media También Y Hoy Noten Esta Cita Conflicto De Los Siglos 439 Y 440 Cuando Se Levantan Maestros Verdaderos Para Explicar La Palabra De Dios Levantanse También Hombres De Saber Ministros Que Profesan Comprender Las Santas Escrituras Para Denunciar La Sana Doctrina Como Si Fuera Herejía Alejando Así A Los Que Buscan La Verdad Si El Mundo No Estuviese Fatalmente Embriagado Con El Vino De Babilonia Multitudes Se Convencerían Y Se Convertirían Por Medio Del Conocimiento De Las Verdades Claras Y Penetrantes De La Palabra De Dios Pero La Fe Religiosa Aparece Tan Confusa Y Discordante Que El Pueblo No Sabe Que Creer Ni Que Aceptar Como Verdad La Iglesia Es Responsable Del Pecado De Impenitencia Del Mundo Se Levantan Ministros Para Decir Que Los Que Enseñan La Verdad Están Enseñando Herejía Ahora Ahora La Siguiente Página La Página 93 Gracias A Dios Vamos Bien De Tiempo En Todo Este Panorama Donde Tenemos A La Ramera Tenemos A Las Hijas De La Ramera Tenemos A Los Reyes De La Tierra Es Una Triple Alianza Una Trilogía Apóstata La Iglesia Romana El Protestantismo Apóstata Y Los Reyes De La Tierra Esa Esa Coalición Dominando A Las Muchedumbres Pero En Medio Del Mundo Dios Tiene Un Pueblo Fiel Un Remanente Pequeño Pero Fiel Se Le Denomina De Diferentes Formas Como Ustedes Pueden Ver Aquí En Este Material En Apocalipsis 12 El Versículo 13 Y El Versículo 15 Se Le Llama La Mujer La Mujer Pura Vestida Del Sol Con La Luna De Sus Pies Una Mujer Pura En Contraste Con La Ramera En Apocalipsis 12 17 Se Le Describe Como El Remanente De La Simiente De Ella Contra Los Cuales Está Enojado El Dragón En Apocalipsis 13 7 Se Le Llaman Los Santos Del Altísimo Y En Apocalipsis 17 6 Se Le Llaman Los Santos Y Los Mártires De Jesús Va A Tener Dios Un Remanente Fiel Mis Hermanos Y Hermanas En Medio De La Apostasía Global Si Señor Y No Va A Ser La Mayor Sino La Minoría Porque La Mayor Nunca Ha Estado Con Dios ¿Cuántos En Los Días De Noé Uno Y La Familia Se Le Juntó Dice He Hallado A Noé Fiel Dice Ahí En G Capítulo 7 Noé El Fiel Y La Familia Se Le Arrimó Pero La Familia Claro Lógico También Eran Fieles Y A Través De Toda La Historia Es Un Grupito Pequeño Un Remanente Pequeño El Que Es Fiel Pero Al Mundo Le Encantan Las Cosas Grandes Dice Ah ¿Cuántos Miembros Tiene Su Iglesia 20 Millones Ah Mi Iglesia Tiene Mil Millones Como Si El Número Fuera Lo Que Determinara No Es El Número Sino La Fidelidad A La Verdad De La Palabra De Dios Dicen El Conflicto De Los Siglos Página 433 La Potencia Que Por Tantos Siglos Dominó Con Despotismo Sobre Los Monarcas De La Cristiandad Es Roma Y De Ninguna Otra Potencia Se Podría Decir Con Más Propiedad Que Estaba Embriagada De La Sangre De Los Santos Que De Aquella Iglesia Que Ha Perseguido Tan Cruelmente A Los Disípulos De Cristo Ahora Hablemos Del Dragón Con Siete Cabezas Y Solo Les Voy A Leer Porque Nada Más Tenemos Unos Pocos Minutos Solo Les Voy A Leer Una Cita De J. N. Andrews Considero Yo Que J. N. Andrews Es El Más Grande Erudito Que Ha Tenido La Iglesia Adventista En Su Historia Extraordinario Y Voy A Leerles La Cita Que Él Da Sobre Las Tres Bestias Apocalipsis 12 Tiene Un Dragón De Siete Cabezas Si o No Apocalipsis 13 Tiene Una Bestia Con Siete Cabezas Y Apocalipsis 17 Tiene Una Bestia Escarlata Con Siete Cabezas Ahora Fíjese Cómo Él Explica Estas Tres Bestias Con Siete Cabezas Las Siete Cabezas Representan Siete Clases De Gobiernos Civiles Que Reinan En Sucesión ¿Captaron Eso? No Siete Clases De Gobiernos Civiles Que Reinan En Sucesión Uno Después De Otro Estas Siete Cabezas Le Pertenecen Igualmente Al Dragón De Apocalipsis 12 A La Bestia De Apocalipsis 13 Y A La Bestia De Apocalipsis 17 Esto Demuestra Con Absoluta Certeza Que El Dragón Y Estas Dos Bestias Representan El Mismo Poder Pero Bajo Diferentes Cabezas Pues no Hay tres Grupos De siete Cabezas Sino Sino Más Bien Es Evidente Que Las Cabezas Son Formas Sucesivas De Su Poder Cada Una Gobernando A su Vez Para Luego Darle Cabida A la Otra Apocalipsis 17 9 Y 10 Es la Cita Que Él Da Ahora Escuchen Que Cronología Da El Periodo De Tiempo Que Abarca Cada Una Parece Ser El Siguiente El Dragón Antes De Los 1260 Años El Dragón Que Quería Matar Al Niño Que Sería Roma Que Pagana Luego Dice La Bestia De Apocalipsis 13 Durante Ese Período Durante Los 1260 Años Y La Bestia De Apocalipsis 17 Desde Que Se Le Suministró La Hida Mortal Y Fue Llevada Cautiva Al Concluir Ese Período ¿Está Clara Esa Cita Es decir El Dragón De Apocalipsis 12 Representa El Período De Roma Imperial El La Bestia De Apocalipsis 13 Representa Roma Papal En Su Primera Etapa Y La Bestia De Apocalipsis 17 Representa Roma Papal En El Tiempo Del Fin Cuando Sea Sanada Su Herida Según J. N. Andrews Esa Esa La Interpretación Correcta Y Yo creo Que Al Estudiar Esto Vamos A Darnos Cuenta Que En Efecto Su Interpretación Es Correcta Es decir que cada una de las bestias la bestia de apocalipsis 12 13 y 17 representa el mismo poder pero en diferentes periodos históricos roma cuando quiso matar al niño roma que persiguió durante los 1260 años y roma como resucitará cuando se desane la herida mortal y fluyan las aguas de nuevo por eso vamos a encontrar que en apocalipsis 17 dice que la bestia era y no es y será interesante era y no es y será es decir tiene esas tres etapas fue y no es y será y dice no es aunque es ahora eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo segmento en la última clase que vamos a tener en esta serie vamos a analizar ya estas tres bestias cómo se relacionan estas bestias y vamos a interpretar lo que significa el dragón o esta bestia escalata en el marco cultural de aquella época que es muy importante que comprendamos cómo ellos entendrían a este dragón y y y Gracias por ver el video.